El repertorio de Lucho Bermuda y Matilde Díaz Registra únicamente dos cuajidas Te busco y Tierra Antioqueña A ver, pues, Tierra Antioqueña ¿No lo conoces? No me acuerdo Tierra Antioqueña Y la letra es de otro tipo Y la música es de Lucho Bermuda Bueno, maestro, aprovechemos porque hace poco asistimos a un concierto de la orquesta de Lucho Bermuda La actual, ¿no? Que esa sí es una Big Bang, una Full Jazz Bang En el Teatro del Ensueño, por acá en el sur de Bogotá Nos invitó su hija Patricia Bermuda Y allí observamos un comentario Entonces, yo, inclusive, hace poco que me llamó Patricia Hablamos como una hora, le hice la observación respetuosamente Entonces, hay que tener cuidado cuando se menciona en un concierto o algo así Los autores de las obras, ¿sí? Entonces, miren esto Lucho Bermuda, en la orquesta, perdón El maestro Lucho Bermuda interpreta una obra que lleva por título Aguardiente Entonces, mucha gente se confunde Una cosa es el autor quien haya compuesto esta obra Y otra cosa es el arreglista y el compositor, ¿cierto? Rosny, ¿qué le parece si hacemos aquí por Re? Aguardiente 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 ¿Como hay algo así? Y la gente Bueno, listo Ahí va el swing ます Abagón Ya esto se le atribuye a la autoría a un flautista cubano no 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 esto es de antonio jose fajardo bajando bajar de ellas exacto que tuvo una charanga famosa entonces a veces se desconoce eso la autoría de las obras es esto de jose fajardo que cubano flautista que tú nos resta una charanga que también en nueva york ya falleció etcétera pero entonces hay que hacer la salvedad que esto es una versión de lucho de mude pero que no es autoridad de lucho de mude como por ejemplo caminato de guarenas también los contenidos eso tiene sevillos a sólo tocar la vida de guarenas de villo flometa entonces miren amigos a veces se desconoce la autoría y es muy importante darle los créditos porque recordemos que sin compositor no hay música entonces en esto hay que resaltar siempre por lo menos dar el crédito de la revista la revista es el más olvidado y si se olvida de siendo que él es el dueño de todos esos rellenos se hace la melodía afortunadamente se le da importancia sólo al intérprete pero si es un intérprete sin compositor sin la revista que ahora va a cantar entonces bueno entonces retomamos otra vez la estadía de matilde díaz que y bueno el maestro lucho de mudez en méxico ya hablemos habíamos dicho que ellos estuvieron ahí un paso no fue tan largo corto tal vez pero grabaron allí claro tuvieron en ciudad de méxico y creo que en veracruz me parece en fin y qué número se grabaron allí pues así como uno o dos ahí también grabaron la danza negra danza negra mi ranchito pero no 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 una casa que tenía ninguna venga pero eso fue grabado en méxico hagamos algún recorderis cuando lucho de mudez y matilde díaz viajaron a buenos aires allí aprovecharon y se casaron fue así por lo civil o por lo civil o lo civil porque ya matilde díaz se había casado por primera vez con los autores aquí en bogotá entonces recordemos que viajaron a méxico regresaron nuevamente a su sede que era entonces la ciudad de medellín allí trabajaron pues en los clubes que hemos venido hablando bueno rápidamente como fue pues el mismo lucho de mudez reconoce que su su época dorada por decirlo así fue en medellín claro que entonces mencionemos que ahora cuántos discos o sea para usted maestro y esto es a título personal para ustedes cuál consideran que habrá sido es una pregunta muy difícil yo lo sé y yo sé que van a responder que no sé no sé cómo me van a responder pero por ejemplo si usted le dice para usted cuál es la obra que más le gusta de lucho berbús y matilde día usted qué diría buenos aires ah bueno miren amigos en esto de gusto qué pena bueno y ronny hasta luego yo también me quedo porque entre muchas pero es que ese lucho de mudez fue un amigos este señor fue un genio así les puedo decir una musicalidad bueno pero yo como estamos hablando de matilde díaz ella grabó unos boledazos que yo escucho eso yo soy músico y los médicos se mueren pero uno de músico los pelos se le paran así como una gallina entonces cuando uno escucha esa voz de matilde día esos arreglos que hizo que cantó ave maría tres cosas ya matilde díaz estuvo a la altura de las mejores cantantes de latinoamérica y del mundo por su afinación matilde día a pesar de que era del interior en medellín yo creo que fue donde ella ya no se calque en medellín también había que están movimientos de orquestas tropicales y una cosa que me confesó lucho díaz la orquesta estaba completamente afinada para matilde díaz miren eso y creo que matilde díaz también se dio por aprender a tocar tambores con ella tocaba guitarra eso maracas muy musical como musical pero lo que resaltó es como la voz de matilde díaz bueno ahí está el libro es la única que creo que ella falleció con la misma voz entonces para que sería cruz y el mismo lucho bermúdez yo lo tengo en vídeo digan que esta fue tal vez bueno tenemos que decir siempre tal vez con respecto a los demás pero yo en mi caso personal yo puedo decir en mi caso personal a título personal digo que para mí a matilde díaz ha sido la mejor cantante que hemos tenido con el mayor respeto de porque ha habido muchas voces en colombia excelencia pero como matilde díaz la interpretación el dejo emblemática sí 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 única para que salga otra vez porque la hemos utilizado la única es eso de la única no es de digamos algo que no esté con ella sino que la identifica también no tuvo pero 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 sin duda yo creo que yo yo hablo y me perdonan si yo escuché dos voces en colombia espectaculares entre muchas otras no claro que estamos hablando de un tipo de música popular bailable para mí los mejores cantantes que yo escuché nelson pinedo como voz masculina y matilde díaz como voz femenina claro pero yo no vamos a hablar de alba del castillo que es otro género que fue una cosa una cosa mejor dicho fuera de una voz extraterrestre alba del castillo una sopreano que no para otro planeta de otro planeta colombiana entonces lo que queremos resaltar y vamos a hacer otro programa resaltando las voces femeninas que abrieron el camino para las nuevas generaciones con el maestro robin y bueno y también con el concurso de los hermanos portacio pero vamos a finalizar esta parte con la maestra matilde díaz que en este 2024 se conmemoran los 100 años de su aniversario maestro josé entonces ya hablamos de la estadía de ellos en méxico regresan a medellín y bueno que resaltamos de todos allá tocaban bueno eso o unos músicos en perdón unos investigadores en medellín entre otros el doctor que vive en medellín el médico margo no uno que famoso que es coleccionista y bueno me dijo y en televisión lo dijo lucho bermude fue quien enseñó a con todo respeto lo digo a los pais a los antioqueos así a los paisas a los antioqueños saludos como se dice a los de medellín medellinenses bueno los medallos bueno digamos de antioqueños en general que él fue quien les enseñó a bailar la música tropical a los paisas por eso es que en colombia y también lo digo con el mayor respeto porque todas las ciudades en colombia hay música tropical pero yo creo y ustedes no sé si están de acuerdo que medellín tal vez es de las ciudades en colombia donde más se respeta la música tropical bueno allí estuvo la industria discográfica se dio ese movimiento de los años 50 60 como como 10 casas discográficas y entonces la victoria es esta ondina es que está bueno muchísimas seida mismo fuentes bueno en fin pero lo que quiero resaltar es que los paisas saben mucho de música tropical costeña y entonces se creó uno porque claro medellín también con la con el tango y todas esas cosas pero pero todavía en medellín se cultiva a la música tropical las nada y crearon ellos crearon en el porro sabiendo que cómo se baila el porro de los costeños ellos sin embargo también crearon como cierta este momento el rítmico para hacer los pasos y todas las veces como si fueran tanto exacto como si fuera un tango pero lo hace muy bonito lo siente y entonces si hay que reconozca hablando no que medellín en colombia de las ciudades que más valora más respeto y más difunde la música tropical y lucho bermúdez matilde díaz bueno hay que incluir a jovi ruiz y bueno y los demás músicos no ropa y todos esos músicos que contribuyeron a todo este movimiento entonces hay que hay que reconocer que los paisas en esto de música tropical nos llevan mucha ventaja a otras en medellín hay estos negocios tiendas del porro almacén del porro y una convenio me muevo bastante la atención la casa del porro casa del porro en enciso barrio si usted quiere grabar grábelo aquí nosotros no prestamos un poco un porro por el puta bueno felicitaciones a medellín voy a ir por allá con lo que está el programa del maestro todo entrevistarte alberto burgo ser el l a ese me refería al marco alberto burgo señor sabe mucho el programa para difundir el porro exacto entonces el mismo me dijo y él lo ha mencionado que el lucho de mudes fue quien ahora un otro ya que recuerdo es que en medellín bueno sabíamos que allí estaba la fábrica cortejera y eso eso bueno entonces esas esas empresas hacían como no sé hay direvos porque yo fui muy cercano al maestro maestro hecho cuando ahora se me escapa el nombre julio rentería y julio rentería grabó un tumba bueno no tumbasón no tumbasón fue aquí en bogotá pero grabaron unos porros y una música o sea él también ayudó al baile a bailar a los paisas pero estamos hablando de fiesta de clubes no 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 a los populares sino a la élite del medellín de los años 50 entonces bueno amigos sin duda pues lucho de mudes dejó mucho y matilde díaz perdón y mucho grabaron y jovi ruiz también pero qué mencionamos que destacamos de matilde díaz en medio de su paso por medellín pues las grabaciones eran todavía tenía su pinta el 90 por ciento de todas las grabaciones que se hicieron con lo que este rucho de mudes es con matilde díaz miren ese dato amigos fuera de eso fuera de eso ella grabó también con otros grupos por ejemplo con un grupo de este señor 8a jorge 8 se grabó hasta la fea el lucho de medellín en medellín lucho de mudes también fundó la estudia el mariachi silver así bueno estamos hablando en 1955 es importante que hablamos de eso nace bueno parece que fue un milagro por la virgen de la del cobre de la caridad de la caridad bueno parece ser usted me corrige usted es el biógrafo no podían tener entonces había una incompatibilidad sin embargo pues al fin así la cosa funcionó con matilde díaz pero eso no fue tan fácil eso fue esfuerzos y esfuerzos hasta que se encontró con celia cruz ese dato desde el día no mire vaya donde tal le daban cierta posición cierto menjurge hasta que por fin pues que caló el asunto y caló bien perfectamente entonces estamos hablando de gloria maría bermúdez díaz la hija de el maestro lucho bermúdez y matilde díaz ella vive aquí en la ciudad de bogotá pero parece ser que está en un proceso de recuperación y yo aspiro a encontrarme con ella en estos días a invitarla a almorzar y seguir hablando de la vida y obra de estos grandes genios de la música